Si te perdiste la jornada de hoy y quieres saber cómo le fue a los equipos latinoamericanos, no te preocupes que aquí te resumo el cuarto día de Midseason Invitational. Empecemos con las Águilas, quienes vieron su sueño terminar abruptamente luego de una dura derrota frente a PSG Talon. El campeón de la PSG se mostró un dominio total, comandados por la estrategia de cambio de líneas y con un excelente desempeño entre Junja y Maple. Estral se vio cuesta arriba y no pudo evitar caer en un 2-0. En el otro resultado, Laut de Brasil también quedó fuera luego de perder 2-1 frente a GAM. Con esto los vietnamitas tendrán que enfrentarse en contra de Fnatic y PSG tendrá su revancha frente a FlyQuest. Para conocer los horarios en tu región, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Con esto me despido, yo soy Leno y no te puedes perder ninguno de los partidos que se vienen en este MSI. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.